En nuestra comunidad, los impactos nos afectan en el sistema de desbordamiento de ríos. Conforme al impacto del desbordamiento de ríos, ha dejado a muchas personas con la enfermedad de la llave, que es una enfermedad muy estricta, que si nos damos cuenta es lo que impacta la muerte, ha dejado eusemias, diferentes enfermedades. Luego del desbordamiento de ríos, vienen las tormentas eléctricas, vientos, deslaves y casas hundidas, porque muchas comunidades hemos sido afectadas en ese cambio climático. Ahora bien, estamos también en el mismo departamento en donde afectó en el estado de Nahualá, en donde el puente se fue de una vez, quedando incomunicados. En la seguridad, ahorita por ejemplo, estamos en el mismo sitio donde el río ha pasado. Yo lo sufro porque cuando llueve, ahí vamos corriendo a ver cómo está el impacto para que no vuelva a suceder otra vez lo mismo. Hace como ocho días estuvimos alertos porque estuvo lloviendo de día y de noche, entonces el alcalde empezó a verificar los puntos de riesgo. Pero es lo único que le puedo decir que están haciendo porque por la gente que ha quedado en riesgo ya no puede vivir en el mismo riesgo que hemos estado pasando. Ahora que estén ellos viendo en área de ver cómo ayudan, es imposible, porque en el tiempo del stand nos mandaron material, como decirle láminas. No lo entregaron, ahí no lo entregaron. Se lo agarró el alcalde para su parcela y ahí que Dios los ayude a los demás. El gobierno mandó dinero para comprar unas tierras, pero según ahorita estamos oyendo de que esas tierras han sido politarizadas, que todavía hay gran parte de terreno para la gente damnificar, pero no lo quieren entregar. Se necesita ya, es como decirle el tema de la reforma agraria. Yo no voy a decir que me den tan siquiera una gran manzana, pero por lo menos que me den un pedazo para dónde estar viviendo con mi familia sin aquello de que nos va a llevar el rey o nos vamos a desbordar, todo eso va. El gobierno no atiende las demandas del campesino y eso es lo que queremos que se haga.